Tu y yo solo habremos sido recuerdos Nunca realidad Algo nos está soñando Entrégate a la ilusión Vive La oscuridad Se lo está tragando todo Todo lo que vas a hacer ya lo eres Lo que buscas ya está en ti Alégrate de tus sufrimientos Gracias a ellos llegarás a mí